Es posada, con el rostro sin expresión alguna, con un buzo y zapatillas, calmada. Así se mostró Luz Amelia Armellón Valdés, al interior de la dirinclis de la avenida España. La mujer que hace unos días lloraba en mal a la muerte de su niña de 10 años, hoy está bajo detención preliminar por 7 días, dentro de los que será sometida a más de un interrogatorio. Luz Armellón, madre de la pequeña María de los Ángeles, ha pasado más de 14 horas al interior de esta sede policial. Ella viene siendo sometida a pericias psicológicas, debido a que ha caído en varias contradicciones. Estas imágenes muestran a Armellón. Cabe resaltar que esta mujer fue intervenida por la policía, cuando estaba a punto de abordar un bus, con destino a ICA, portando el DNI de Juan Rubén Villalobos Acuña, su actual pareja, quien está desaparecido desde el día del crimen, y sobre quien pesaba una denuncia por violación sexual contra un menor de edad. La mamá de la niña tiene una nueva pareja, y esta nueva pareja tiene requisitorias por violación de niños, entonces no deja de ser sospechoso, y lo raro es que ha desaparecido, no se lo ubica. Él es más padre que su padre verdadero de mí. Confías cidamente en él, señora, ¿pone las manos al fuego por este hombre? Meto mi mano al fuego por él. ¿Dónde está su pareja? No lo sé. Ahora, ¿es cierto que él tiene requisitorias? Sí. Esa actitud fue la que hizo sospechar a la policía que esta mujer estaría encubriendo a su pareja, principal sospechoso del crimen de la niña de 10 años, que fue encontrada en este descampado, con signos de haber sido salvajemente agredida y asesinada sin piedad alguna. Le han encontrado a la niña con el cuello acá roto, este es como cortado. Le dice que él le llegó a ver a la bebé que estaba sin su pierna, el cabello, le han arrancado el pelo, o sea que seguro la bebé ha estado corriendo y se la ha estado escapando y ¡faz! la han chapado así seguro. Sin embargo, y pese a evidentes señales, la madre de la niña no solo defendió a su actual pareja, sino que entró en contradicciones desde un inicio. Nosotros hemos estado averiguando y entrevistándolo a sus testigos de ella y nos están diciendo cosas diferentes a lo que la mamá dice. Eso solo se determinará con las investigaciones que la policía realiza para hallar cuanto antes al o los asesinos de la pequeña María de Los Ángeles.